Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llego la truplete Tini, tini, tini Notamos en la playa pero en bikini Ella no tomó agua, solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos con mi a la que revienta Comela lenta, comela lenta Para, pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil héroes le metan como saben Bailando y patra que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Ey, tiene un chini, chini Mua Oh, 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 oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bololo, bololo, ey Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Cosas mía no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena tal vez no lo merecía Tú quería, tú quería, yo quería preguntar cómo sería Tenía el corazón partido pero lo arreglado ya te lo arreglado ya te lo entregué Todo fue un buen trip cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres Bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Cool take Desde el town town Y se Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu ris y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Que tu cara Tu ris y tu pelo Ey Dime dónde tú estés Que yo Por ti con un vuelo Y a John Agune le llego Ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey Si tú me pruebas Te casa Ey Ese cabrón Ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo A testiarte Tú con cualquier alfil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh Demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu ris y tu pelo Ey Dime dónde tú estás Que yo Partí con un vuelo Y a yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Del canto, un mariachi Me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes Y si la busco de una se activa Tráite la ropa Si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito Aquí conmigo Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y se está tú Hace que la nota nunca se va Ay, no se falta nada Si estás tú Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ya tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta mente Que te vaya Solo tu boca Es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú Número uno Número uno, baby Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y se está tú Baje A veces que la nota nunca se va Baje No se falta nada Si estás tú No se falta ni nada Bebé Si estás tú Y se está tú Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Te ves tan rica Esa carita Y se está tú Ay Hace que la nota nunca se va Baje No se falta nada Si estás tú No se falta ni nada No se falta ni nada Bebé Eh Retrago Alejandro Goya Pelo Unibus Tu versión detainment Pelo Sensei Mr. Nice Guy Baby Pelo Sensei Pelo Sensei Pelo Sensei Pelo Sensei Pelo Sensei Pelo Sensei Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.